La pregunta es En cierto modo, empieza una semana muy diferente a las dos anteriores, ¿no? Quizás tú con mucha más ilusión que las dos anteriores Sí, bueno, está claro, ¿no? Empieza una semana nueva con muchas ganas En esta se puede dar el caso de que puedo competir, ¿no? No como en las anteriores, que incluso así he seguido trabajando al mismo nivel que esta, ¿no? Pero sí que la afronto con más ilusión de poder entrar al convocatorio Bueno, ¿vuelves después de esas dos semanas de sanción, Gerard? ¿Con expectativas de volver al once o con poco que te hizo las sensaciones que tienes? Bueno, yo trabajo para ello, ¿no? Cada entrenamiento, el míster ya le ha dado muy claro, ¿no? Que las convocatorias se ganan los entrenamientos Entonces, para ello trabajo el día a día La verdad que el equipo está en una dinámica muy buena, positiva Que esto es bueno para todos Y es muy difícil incluso entrar a las convocatorias, ¿no? Ya en el once ya no te digo ¿Te puede perjudicar de esos dos partidos volver a entrar al once? Porque al igual el míster puede cambiar Porque como el equipo de momento va bien Está claro que si el equipo va bien Es muy difícil cambiar en el once, ¿no? Pero lo bueno del equipo es que está ganando Está de una forma positiva, ¿no? Se está dando buenos resultados, entonces Yo sigo trabajando para ver si puedo conseguir meter el once ¿Te has dado muchas vueltas a lo que pasó? Pues no te considerabas culpable Porque no dijiste lo que se te acusa que hiciste Pero supongo que durante dos semanas no has pensado mucho en eso, ¿no? Y lo que te ha costado empezar perdiendo de esos partidos Sí, la verdad, la verdad que sí, sí he dado muchas vueltas, ¿no? Me ha llevado a estas tres situaciones, estar dos partidos fuera No sé si incluso estaría a lo mejor también por lo que iba Se estaba dando ahora la situación, ¿no? Pero ya vimos que en esta semana también se fue expulsado nuestro preparado físico También por una situación similar, o sea que No se puede hacer nada, las cosas son del pasado, hay que asimilarlas así Y ya está hecho Con el mismo asistente, ¿no? Que te expulsó... Sí, la verdad que sí que no es el mismo asistente incluso Pero bueno, no se le hago vueltas, ¿no? ¡Está!